Yo vivo para esto Muy bien, esta es la pantalla de 75 pulgadas por parte de LG con tecnología NanoCell Pero no es cualquier pantalla, porque tiene resolución 8K Adicional a tener resolución 8K, también cuenta con 120 Hz en resolución 4K Lo cual quiere decir, sí, lo adivinaron, que la puedes utilizar con la nueva generación de consolas Como lo es el PlayStation 5 y también el Xbox Series X La pantalla sin duda alguna es un producto premium Y la razón por la cual la tenemos aquí en el estudio de MX Tech Es porque la vamos a utilizar sí para jugar videojuegos con el PlayStation 5 Sí para ver videos de Netflix, en HDR, Dolby Vision, todo eso Pero el día de hoy hay algo muy especial, que es el Clásico Español Hoy juega el Barcelona contra el Real Madrid Y esto podría ser el último partido que juega Lionel Messi contra el Real Madrid Tienen que saber que sí, yo le voy al Barcelona Pero siendo eso, no puedo ir al estadio, estamos en medio de una pandemia Así que aquí hice la segunda mejor opción Y eso es ver el partido en la mejor calidad posible Así que una pantalla 8K como la que tengo aquí atrás, sin duda alguna puede ser esa opción Pero no se vayan a perder la reseña completa Donde les voy a narrar mi experiencia con la pantalla Les voy a narrar cómo estuvo toda la onda, si la disfruté o no Y qué tecnología tiene y cómo funciona Así que estén muy al pendiente después del partido Porque les voy a subir un video muy especial Pero antes de despedirme, les quiero decir que este combo Tiene que ir acompañado de algo muy premium en cuanto a calidad de audio Sí, porque si tienes una pantalla de 120 Hz, resolución 8K, de 75 pulgadas No deberías estar utilizando las bocinas internas A pesar de que son buenas, pero después vamos a hablar de eso Así que tomé la decisión de emparejarla con algo que yo considero extremadamente premium En cuanto a barras de sonido Y eso es la Sonos Arc Así es, es la barra más premium que tiene Sonos actualmente Y es con la que vamos a ver este partido, jugar videojuegos y ver series Así que no se lo vayan a perder también Es un producto extremadamente interesante Y también premium para que tengas el máximo set para ver partidos de fútbol Jugar videojuegos o simplemente ver tus películas favoritas Bueno, esto fue nada más una breve introducción de lo que les quería enseñar Que había aquí en el estudio Que era esta pantalla 8K por supuesto Pero también la barra de Sonos Yo soy Mr. MX Tech Esto es MX Tech México Un canal de tecnología donde revisamos todo tipo de cosas Desde audífonos, desde bocinas, desde gadgets económicos Hasta lo más premium como esto que tenemos acá atrás Así que si Sonos por aquí, se pueden suscribir en la parte de por acá Y también denle like al video que nos ayuda muchísimo Y en la parte de abajo van a encontrar todas mis redes sociales donde me pueden seguir Ahí tengo Instagram, Facebook, Twitter Y ahí les pongo todas las vistas previas Por supuesto, en Instagram les avisé que había llegado esta pantalla Y que iba a estar subiendo contenido Así que no me siguen por ahí Chéquenlo porque ahí les doy todos los detrás de cámaras Nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!